Espejito, espejito mágico, porque el amor a veces va de la mano del odio y solo crea espinos. Y ya saqué de todo el mío, entre sábanas de banda, que nadie me lo despierte, que tranquilo sueño descansado y Dios escuche tu plegaria y la de resto de tanta y tanta gente, que el destino sea culpable y la cuna del inocente. Astillitas de maera, astillitas de maera, se me clama el cuerpo cuando te va de mí. Astillitas de maera, astillitas de maera, astillitas de maera, No te duermas todavía, y que prontito pasa el tiempo, ay vida mía. Y déjame contarte un cuento, yo quiero que duermas muy contento, ay vida mía. Ya sé que te vence el sueño, y eres tan pequeño pero tan grande es mi vida, ojalá supieras lo que siento cada vez que te veo, me sangra mi herida. Que vacía ya es mi cama, y que grande es mi solera, y que tardías las mañanas, y cada vez que tú no estás, el amor se hace imposible, cuando se trata de aguantar, de aguantar, de aguantar. Tú aún eres muy pequeño, vaya, vaya la noche entera. Ya llora, ya llora, ya llora, ay se me pone por la noche, ya llora, sabiendo que no tiene culpa, marcadito pa' la eternidad llora. Ya llora, ya llora, ya llora, ay se me pone por la noche, ya llora, sabiendo que no tiene culpa, marcadito pa' la eternidad llora. Y no te duermas todavía, déjame mirar tus ojos, hay vida mía Tu risa me sirve de consuelo, hoy a mi lado y mañana tan lejos Hay vida mía, ya sé que te vence el sueño, deja que te arrope y te coma besos Envidia, se lo tiene la envidia porque duermo con las hadas que guarda tus sueños Ha pintado en un cuaderno a su papá y a su mamá y dice que le reza el cielo, caramba Que volvamos a empezar y Dios escuche tu plegaria y la del resto de tanta y tanta gente Que el destino sea culpable y la cuna del inocente El amor y el destino, el destino y el amor son los que mueven los hilos de mi pobre corazón El amor tiene dos alas pa' volar a tu interior, tiene flechas y tiene vagas Amor, amor, al igual que la moneda, tiene cara, tiene cruz, tiene espino, tiene seda, tiene luz y contraluz Tiene claro y un mara, tiene norte, tiene sur Amor, amor Ay se me pone por la noche ya llorar, sabiendo que no tiene culpa, marcadito para la perdida Ay se me pone por la noche ya llorar, sabiendo que no tiene culpa, marcadito para la perdida Ay se me pone por la noche ya llorar, sabiendo que no tiene culpa, marcadito para la perdida Gracias por ver el video.